Son las heroínas de Guernica, el espejo en el que se miran las más jóvenes. Desde un club pequeño, de una villa en este caso, han conseguido ascender a la élite. Anoche recibieron el reconocimiento emocionado de su gente. Increíble, increíble. Yo creo que no se puede describir con palabras, ¿no? El solo ver fuera lo que hay ya se emociona todo. Muy grande. No esperaba nadie este resultado, ni mucho menos nosotras. Pero bueno, a principio del año empiezas con ilusión, van pasando los partidos y al final, pues, los resultados han llegado. Las chicas del Guernica han ganado todos los partidos de la fase final de ascenso disputada en Logroño y lo han conseguido con cinco jugadoras de casa, con un equipo basado en la cantera. Tenían un sueño y lo han logrado. Ahora comienza otro trabajo, el de buscar financiación. En primer lugar, disfrutar de este momento y en segundo lugar, empezar a trabajar en los despachos para ver si cuadramos un presupuesto y podemos estar en Liga Ofeína 1, que es nuestra intención, que es lo que realmente queremos. El Guernica tomará el relevo del Galdácao, por lo que el baloncesto vasco tendrá dos representantes en la Liga 1 de la próxima temporada. El UPV Guipúzcoa, que sigue entre los mejores, y Guernica.